¡Hey, buenas tardes gente! ¿Qué tal? Soy Mauricio y estamos aquí en un nuevo episodio del Modo Carreco en el Barcelona, chicos. Volvemos con los hombres de Xavi Hernández y volvemos en un momento crucial de la temporada, ya que, bueno, ya sabéis, estamos en mercado de fichajes. De momento no han habido novedades, no han habido movimientos interesantes, no han habido movimientos importantes, pero sí que vamos a tener hoy partidos importantes, ya que nos estrenamos en la Copa del Rey frente al Almería y además luego tendremos de nuevo un partido frente al Atlético de Madrid, ya sabéis, le ganamos en la final de la Supercopa 5-0, paliza espectacular. Mucha gente poniendo comentarios, lo típico de siempre, ¿no? Que, ah, es que no juegas en definitiva, sube la dificultad. Chicos, jugamos en definitiva, ya sabéis que estos episodios que vosotros veis aquí en YouTube los jugamos en directo en Twitch y la gente en Twitch puede corroborar y puede ver que cuando empezamos los partidos arriba pone definitiva. No es culpa mía, no me echéis la culpa a mí de que la dificultad definitiva sea para bebés, echársela a Sports por no saber hacer una dificultad complicada. ¿Yo qué culpa tengo de que con el Barcelona ganemos 5-0 una final que en teoría debería ser complicada? O sea, no tengo ninguna culpa, no me echéis la culpa a mí de echarse a Sports, que no se va a hacer su juego decentemente. No es mi culpa, señores, no es mi culpa. Pero bueno, dicho esto, hoy terminaremos este mercado, veremos si finalmente hay alguna venda importante, algún fichaje que pueda venir, ¿vale? Y tendremos además esos dos partidos. Pero tenemos este partido frente al Valladolid, primero que vamos a ir con el equipo suplente, el cual creo que ya tenemos más o menos puesto, aunque bueno, como veis, ya sabéis que necesitamos un central porque vendimos a Todivo, eso sí que es verdad, vendimos a Todivo por 50 millones y nos hace falta un central suplente, el cual intentaremos fichar en el día de hoy. Y con este equipo, con el equipo suplentillo también, pues vamos a ir a jugar contra el Valladolid. Así que vamos allá, vamos a simular el encuentro y después de esto pues iremos a jugar ese partido de la Copa del Rey. Y, ah, muy bien, espectacular, ¿eh? Esto de simular de verdad que es maravilloso, ¿eh? Lo de simular y que te gane el Valladolid, que no sé ni cómo va en Liga. Es una cosa, de verdad, maravillosa. Es una cosa maravillosa. 1-2, perdemos, contra el Valladolid. ¿Cómo va el Valladolid, por favor, en Liga? Eh... Asports, carga, venga va, carga, carga, carga que tú puedes, venga va, carga que tú puedes. Eh... ¿Cómo va el Valladolid, por favor? Eh... Ah, que el Valladolid va al puesto número 15, solo había ganado 3 partidos, pero claro, llega contra el segundo de la Liga y le gana. Así, pero 1-2, ¿eh? Fácil, y jugando en casa de... jugando en el Camp Nou, vale. EASPORSE, señores, EASPORSE. Bueno chicos, pues hemos llegado al partido frente al Almería, primer partido de la Copa del Rey, debutamos en la Copa del Rey frente al Almería, vamos allá, definitiva, partido contra el Almería, hay que ganar sí o sí. Me gustaría poder ganar la Copa del Rey esta temporada, además de, si puede ser, obviamente llevarme la Liga y llevarme la Champions, que ya veremos luego el rival que nos ha tocado en la Champions. Así que vamos a comenzar con un buen pie, vamos allá con este primer partido de la Copa del Rey. Bueno chicos, bienvenidos al primer partido que vamos a tener en la Copa del Rey, debutamos en esta competición frente al Almería, en casa del Almería, ya sabéis que ahora han cambiado un poco el tema de las normas de la Copa del Rey, se juega siempre en el campo del equipo más pequeño, ¿vale? Para darle un poco de prioridad y un poco más de facilidad a los equipos pequeños a poder avanzar en esta competición. Así que chicos, hoy debutamos aquí frente al Almería, vamos a ver si podemos hacer las cositas bien y pasar a la siguiente ronda, que sería lo suyo. Así que, sin más dilación señores, vamos allá con este pedazo de partido para debutar en la Copa del Rey. ¿Ansu? Madre mía, qué tiros ese, Ansu, por favor. ¿Qué tiros ese, Ansu, hijo? ¿A dónde has apuntado? ¿Pero qué tiros ese? ¿Pero si le has tirado al córner? Madre mía, Ansu, Fati. Madre mía. ¡Qué paradón de Der Stegen, chaval! ¡Qué manaza de Der Stegen! Estamos sufriendo, ¿eh? ¡Qué manaza de Der Stegen! Y qué paradón. Increíble, ¿eh? Eso ya es cosa de ellos. ¡Ojo! ¡Rodri! ¡Qué grande cabezazo de Rodri, señores! Ahí lo tenemos. Primer golito para Barcelona a minuto. 45 justo antes de irnos al descanso. Gol muy, 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 pero que muy importante. Gol psicológico. Y Rodri cómo llega desde segunda línea. Cómo llegaba ahí por el segundo paro. La ponía Serginho Dens. Y fijaos qué remate acrobático de Rodri con poco más. Y se mata con la caída. Pero qué auténtico golazo del medio centro español. Madre mía, qué pedazo de remate a lo Zlatan Ibrahimovic. Que ha pegado Rodri. Vaya auténtico golazo. Que vaya pedazo de remate. O sea, es maravilloso el remate que ha metido Rodri. Y ahí está, 0-1. Claro, Lautaro. Lautaro al palo. Y Dembere con el fuera de juego, chicos. Pues nada, teníamos el gol de Lautaro. Le da al palo. Y Dembere encima fuera de juego. Supongo que también porque como tengo menos tiempo. Vamos. ¡Qué grande Lautaro, chicas! Pues ahí lo tenemos. Minuto 62. Y el argentino Lautaro Martínez. Que pone por delante al Barcelona. Ahí está. Golito. Golazo de Lautaro. Muy bueno, la verdad. Muy bueno. El pase buenísimo de Rodri para Lautaro Martínez. De primeras le mete el toro. Y ahí está. 0-2 contra Almería. Y el partido que se queda ya bastante bien encarrilado. Sí. ¡Ay! Justo me la quita cuando iba a rematar con Griezmann. Hostia. De suelo a 0-3, ¿eh? Pues ahí está, señores. Ganamos a Almería. Pasaremos a la siguiente ronda. Buen partido. La verdad nos ha costado un poco al principio y al final. Pero buen partido. Ganamos el encuentro. Y estaremos seguramente en la siguiente ronda de la Copa del Rey, chicos. Empezamos bien. Empezamos bien la competición. Chicos. Se ha venido la oferta por Leo Messi del Paris Saint-Germain. Ya habíamos hablado de este tema hace poco. Ya lo sabéis. Ya habíamos hablado de este tema. Del tema Messi. Y ya sabéis que Messi no se quiere ir del club. Messi se quiere quedar. Messi dijo que, bueno, el renovó. Y cuando lo quisimos echar porque lo pusimos en transferibles. Se enfadó con nosotros. Y nos dijo que por qué nos ponían transferibles. Si él lo único que había hecho era transmitir lo que pasaba dentro del grupo. Y que el grupo, pues bueno, como que no se sentía con la capacidad de poder volver a ganarlo todo. O como que aún no había tanta confianza. Entonces, si ahora cogemos y lo vendemos, hombre, sería un poco feo, ¿no? Porque ya dijimos que no lo íbamos a vender. Ya que estamos en directo haciendo este episodio, vamos a hacer una pequeña votación por aquí. Según los mods del canal puede ir haciendo la votación de se vende o no se vende. Os lo agradecería para saber qué pensáis. Yo, sinceramente, no quiero venderlo, al menos esta temporada, ¿vale? Porque ya que esta temporada estamos bien en la Champions. Es más, creo que... Bueno, ahora iremos a ver el rival que nos ha tocado en la Champions. Pero es exactamente el PSG, ¿vale? Nos ha tocado el PSG en la Champions. Si encima vendemos a Messi al PSG, nos va a tocar jugar contra él en la Champions. O sea, que va a ser algo bastante feo. Entonces, sinceramente, yo no veo el por qué hay que vender a Messi, al menos esta temporada. Estamos a mitad de temporada y ahora ponerte a fichar a otro gran jugador, yo, sinceramente, no lo veo muy normal. Yo no lo quiero vender, yo no lo vendería. Ya hemos dicho que esta temporada sí va a quedar, lo dijimos hace un par de episodios. Así que no veo el por qué ahora sí venderlo. Pero bueno, igualmente, vamos a hacer la votación para ver qué pinza la gente. Pero yo, por mí, que se quede Messi. Vale, chicos, hemos hecho la votación y ha ganado el se queda. La gente ha ganado un 60% que se quede Leo. Pero sigue habiendo mucha gente que quiere que lo vendamos, ¿eh? Yo, sinceramente, ya dijimos que nos íbamos a quedar con él, mínimo esta temporada. La próxima temporada ya lo venderemos, yo creo. Veremos si esta temporada lo podemos despedir del Barcelona con una Champions bajo el brazo. Sería algo bastante bonito. No quiero que se vaya así en mitad de temporada y ya está. O sea, además, nos ha tocado el PSG en la Champions. Nos tendríamos que enfrentar a Messi, cosa que sería algo bastante duro y bastante feo. Así que, de momento, vamos a rechazar la oferta, señores. Entonces, no queremos saber nada de vender a Messi, al menos durante esta temporada. La próxima temporada ya hablaremos del tema Messi más. Vale, señores, pues partido frente, Atlético-Madrid. Equipo con el cual, ya sabéis, hemos jugado hace poco. Esa Supercopa de España, la cual ganamos 5-0. Una final que, bueno, pues fue cuanto menos fácil y fue algo bastante extraño. Ojo porque el Atleti viene bastante cansado. Como veis ahí, con Rudiger, Lemar, Joao Félix, Gabriel Jesús. Parece que el equipo viene tocado físicamente. Así que lo podemos aprovechar para tener un buen resultado. Además, jugamos en casa. Yo creo que deberíamos ganar, pero ya sabéis, puede pasar cualquier cosa. Así que, vamos allá con este partidazo frente al Atleti. Bueno, gente, pues ya estamos por aquí. Estamos en el Camp Nou. Y, chicos, tenemos auténtico partidazo. Jornada número 20 de la Liga de Santander. Tenemos nada más y nada menos que un FC Barcelona Atlético de Madrid. Dos equipos que ya se conocen, han jugado hace poco. Y, además, el Barcelona le pasó absolutamente por encima al equipo del Cholo Simeone. Esperemos que en el día de hoy el partido pueda ser un poco más movido, que pueda ser un poco más entretenido y que sea más parejo. Porque la verdad es que esa final fue de todo menos ajustada. Así que, vamos allá con lo que puede ser un auténtico partidazo de Liga, señores. Vamos allá. Claro. Claro, Ricky. Claro, Ricky. ¡Ricky! Que para dónde, Black, chicos. Pues, primera ocasión, minuto 14. Ocasión para Ricky Butch. Que no... Bueno, no lo ha hecho muy bien. No es que sea un centro ahí en plan goreador, pero... No, pero no. ¡Venga ya, tío! Primer tiro que hace el Atleti a puerta, macho. Y me la cuela por todas las cuadras, cabrón Jesús. Pues, nada. Pues, ahí están. 0 a 1. 27 bicicletas ha llevado Félix. Se gira, se gira. Y hala. Primer tiro que hace en todo el partido para adentro. Pues, nada. Pues, nada. Segundo tiro del Atleti. Segundo gol, macho. O sea... O sea, cada vez que llegan van a meter gol. Está clarísimo. Porque, o sea, segunda llegada. Segundo gol. Mi Ter Stegen cuando quiera que se pare una. O sea, cuando quieras, Ter Stegen hijo, te paras una. Cuando quieras, eh. Tú cuando quieras. Tú tranquilamente. Te lo piensas. Y ya cuando tú quieras te la paras, macho. Nada. ¿Veis? O sea, lo que os decía. Los dos partidos en definitiva. El partido de la Supercopa ganamos 5-0 facilísimo. Ahora jugamos en Liga y perdemos 0-2. No tiene sentido. No tiene sentido. Vamos, Dembele. Nah. Y yo tiro y le doy al palo. Y yo tiro y le doy al palo, tío. Luego llegan ellos dos dos veces. Y meten dos goles. Nosotros tiramos al palo. Vale. Buenísima. Claro. Vale, Coutinho. Qué buena, señores. Pues ahí lo tenemos. Ojo. Que aún queda partido. 20 minutos por delante. Y el Barcelona que se pone 1-2. Ojo que esto aún no se ha terminado. Esto aún no se ha acabado. Centro buenísimo de Grimaldo. Y goleito. Define Coutinho con una llegada magistral. Cómo la toca ahí. Solo tengo que empujarla. Recoge balón Coutinho. Y a la remontada, señores. A la remontada, hombre. Qué buena. Claro. Vamos allá, chicos. Pues ahí lo tenemos. En seis minutitos. Lautaro Martínez. Que consigue remontar el partido 2-2. Perdiendo el Barcelona casi todo el partido. 0-2. El pase y dejó la buenísima entre Ansu y Grimaldo. Y Grimaldo que se la deja a placer para Lautaro. Y Lautaro que nada va a salir. Golito. Pero, ojo, que se pasa la pierna por detrás. Le traspasa la pierna por detrás a Lautaro. Y dice, toma, te la meto. De primeras ahí. La empujadita de Lautaro salvándonos, chicos. Ahí está. No, espérate que... Espérate que te meto otro. Bueno, 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 bueno. Lautaro. Bueno, no, señores. Bueno, Dios. Madre mía, remontando el partido en diez minutos. La mayor remontada del nuevo carrera. ¿Pero esto qué es? Se ha dormido el Atleti. El Atleti que se ve allá ganando el partido. Y el Barcelona que ha dicho, no, 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 chaval. No, no te equivoques. No te equivoques. Que sacamos la artillería. Sacamos a Ansu. Sacamos a Lautaro. Y se remonta el partido. 3-2. Madre mía, chaval, vaya por 10. Madre mía, cotiño. ¡Uh! Cotiño. Madre mía, chaval, qué remontada. O sea, madre mía, qué remontada. Esto es impresionante, ¿eh? Este partido es brutal. O sea, el Atlético va a soñar con nosotros. Después de ganar el 5-0 a la Supercopa, en Liga nos empieza ganando 2-0 y le acabamos ganando 4-2. Pero mira, pero mira esa remontada, papá. Que parece el Barcelona a PSG. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es este partido? ¡Qué locura! Nada, y Chappie que quería salir también al campo y se pone la camiseta del jugador. Nada, increíble. Increíble. Hemos metido el primer gol en el 68. En el 85 vamos ganando 4-2. Nada, tenemos el título del vídeo ya, obviamente. El clickbait. El título del vídeo clickbait. Está ya puesto. Ya, o sea, lo tenemos ya. Remonto el partido más épico de la historia del canal. Y pasa esto. Voy perdiendo en el minuto 68. 2-0. Y no creerás lo que ocurre después. Pues ahí está, chicos. Ganamos al Atleti. 4-2. Partido para la historia. Partido épico. Partido magistral. Victoria magistral. Además del Royal. Increíble. O sea, minuto 68. Íbamos perdiendo 0-2. Metemos el 1-2. Y acabamos ganando 4-2. O sea, yo si soy del Atleti. O soy el Cholo Simeone. Le corto los huevines a todo el equipo. Pero literalmente. O sea, voy en el vestuario 1-1. Y se los voy cortando. O sea, que... O sea, que... Mirad eso. Minuto 69. Primer gol. Y hemos remontado en 26 minutos el partido. Es que es de locos. Este partido es de locos. Es de locos. Bueno, señores. Después de esta remontada épica al Atlético de Madrid. Ojito porque en Liga se nos han puesto las cosas muy de cara. Como veis tendremos encuentro contra el Alavés en la Copa del Rey. Como veis el resto de partidos. Atleti Club frente a Sevilla. Osasuna contra Valencia. Granada-Real Madrid. Nosotros frente al Alavés. Huesca-Atlético Madrid. Sporting Mallorca. Eibar Levante. Y Cádiz-Español en los octavos de final de la Copa del Rey. Y en la Liga, después de haber ganado este partido épico. Nos ha venido muy bien. Porque además el Madrid perdió. Perdió 2-1 contra la Real Sociedad. Así que estamos a dos puntitos de alcanzar al equipo de Zinedine Zidane. Y yo creo que con un partido más que pinchen los podremos alcanzar. Si es que no pinchamos nosotros. Que somos mucho de pinchar y de perder puntitos así bastante fáciles. Tenemos partido contra el Alavés. Tenemos el equipo hecho. Pero antes, ya sabéis que teníamos que hablar del tema del central. Ya sabéis que se fue Totivo por 50 millones. Y necesitamos un central, un cuarto central que nos pueda suplir cuando necesitemos a alguien ahí. Y tenemos la opción de Pau Torres. Vale, chicos. La opción de Pau Torres es una opción que estaba ahí. Una opción bastante buena. Jugador que, bueno, aquí están en el Wolves, ¿vale? Se fue a los Wolves. Pero es un jugador que en la vida real el Barcelona ya había intentado fichar. Y no pudo ser, finalmente. Tenemos por aquí también la rellena de David Luiz. Que no está nada mal, la verdad. Es que tiene muy buen fiche con las cosas como son. Lo que pasa es que acaba de llegar al equipo y no se puede fichar aún. Pero Pau Torres tiene buena media. Es un jugador que viene para ser suplente. Y con la media que tiene va a aceptar ese rol de jugador suplente. No se va a enfadar. Le vamos a poder hacer un buen contrato. Y cuando tenga que jugar va a cumplir, ¿no? Porque tiene 80 de media. Eric García creo que tiene 76. Va a venir bien, ¿vale? Va a venir bien. Así que, chicos, vamos a fichar a Pau Torres. Entre 31 y 42 millones. Además tiene un precio súper asequible. Y para ser un central suplente. Además es súper realista porque Barcelona ya lo quería en la vida real. Así que nos viene genial, nos viene perfecto, chicos. Vamos a fichar al bueno de Pau Torres. Vamos allá. Pues bueno, vamos a negociar con Nuno Espíritu Santo. Nuno Espíritu, con los Wolvinos. Bastante extraño que no hayan fichado a un central portugués. Se han equivocado, ¿no? Han dicho, uy, Portugal-España es lo mismo. No, y han fichado a Pau Torres sin querer. Pero bueno, vamos a ofrecer cantidad. Ponía unos 30 millones. Nos tuve el 35. A ver qué nos dicen por Pau Torres. Vale, 48. Me parece un poco excesivo. Puedo dar 38, si quieres. Pues ahí está, ¿les parece perfecto, chicos? Pues ahí lo tenemos. 38 milloncitos por Pau Torres. Bueno, gente. Pues como veis, Sports que ya ha arreglado el bug de las negociaciones. Veremos cuánto dura. Pero vamos a negociar con el bueno de Pau Torres. Después de habernos puesto de acuerdo con los Wolvinos. Como veis, lo que os decía. Va a aceptar un rol de suplente. Relevancia ocasional. Eso nos va a venir muy bien porque va a ser un jugador que realmente viene para eso. Para ser un jugador que juegue esporádicamente solamente cuando lo necesitemos. Y nuestros centrales titulares estén, pues, cansados. Así que nos viene perfecto. Vamos a poner un contrato de 4 años, que es lo normal, ¿no? Ah, quiere un contrato de 2. Bueno, pues vamos a poner 3 mínimo. Vale, pues acepta 3 años. Cláusula de 85 millones. A ver si la podemos subir un poco. Parece que no, ¿eh? Bueno, vamos a aceptar la cláusula de 85 millones. Tampoco creo que la paguen. Es mucho dinero. Pero bueno. A ver. Vamos con el sueldo. Ya que venía un club grande. Vamos a ponerle, yo qué sé. 80.000. A ver qué nos dice. Vale, quiere cobrar un poco más. Me parece bien. Total, será por dinero, la verdad. Nos sobra bastante el dinero. Vamos a poner 95. Ya está, chicos. Tenemos nuevo central para el FC Barcelona. Bienvenido, Pau Torres. Pues ahí está, señores. Nuevo fichaje para Barcelona. Pau Torres, que coge el número 3 de Gerard Piqué. Y será nuevo central para el equipo. Nos va a venir muy bien este jugador, la verdad. En cuanto a rotación y en cuanto a todo. Es más, lo vas a hacer debutar aquí en la Copa del Rey. ¿Por qué no? Frente al Alaves. Junto a Frankie de Jong. Y, perdón, frente a Frankie de Jong. Frente a Ice de Leigh. Incluso podríamos poner a Eric García. Nos la vamos a jugar un poquito. Vamos a poner a Neto, ya que es la Copa del Rey. Para que dispute un poco más de minutos. Y vamos allá, gente. Con este equipo vamos a hacer simulación interactiva. Es un muy buen fichaje, la verdad. Es un muy buen fichaje. No lo voy a simular rápido, porque ya sabéis lo que pasa. El Alaves también viene bastante cansado. Así que yo creo que deberíamos ganar. Pero bueno, lo vamos a simular así interactivamente. Y si se pone chungo, pues ya sabéis. Entramos y lo intentamos remontar. Como hemos hecho contra el Atleti con ese partidazo, chicos. Vamos allá. Ay, al palo. Al palo trincao, chicos. Le ha pegado al palo trincao. Pues ahí está, chicos. Golito de Lautaro. Otro más. Este hombre está con los goles. Está este hombre con los goles. Tocado por Dios. Tocado por Dios. No para de meter. Pues ahí está, chicos. Golita de Leo B6-0-2. Y bueno, yo creo que este partido lo vamos a simular ya. Porque no creo que... Bueno, casi, ¿eh? Madre mía. Primer partido de Pau. Roja en el 74. Bueno, pues no comienza con muy buen pie en Pau, ¿eh? O sea, primer partido que hace con el Barcelona. Y le sacan una roja a la Copa del Rey. O sea... Pau. Pau, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bueno, chicos. La fumada del día. El Paris Saint-Germain me quiere cambiar a Icardi más 40 millones por Matthijs De Ligt. Sinceramente, De Ligt vale como más de 180 millones. Y me están intentando colocar a un jugador que vale 60. 60. Más 40. O sea, son 100 millones en total. Y vale 180. O sea, el PSG se cree que soy bobo o que soy tonto o las dos cosas. Pero vamos. O sea, un rechazar como una casa de grande. Vale, gente. Pues tenemos partido frente al Mallorca. Yo ya no me fío de simular. Así que vamos con el equipo suplente. Vamos a simular interactivamente. Porque yo ya no me fío de simular. Y que de repente, oye, venga un Valladolid y me gane 1-2. Además jugamos fuera de casa. Yo ya no me fío. Simulamos interactivamente. Y ya está. Oye, a la que metamos dos golitos. Simulamos el resultado entero. Y ya está, ¿vale, gente? Vamos allá. ¡Ojo! Ahí está, chicos. Golito de Antoine. Minuto 18. 0-1. Nos ponemos por delante. Let's go. Pues ahí está, chicos. Otro golito más de Coutinho. La gente. Mucha gente por el chat diciendo que Coutinho quizá lo deberíamos vender. Que no sé qué. Bueno, pues él responde en el campo. Remontando un partido contra el Atleti. Metiendo más golitos. O sea, este hombre no para de meter goles. Sinceramente, 0-2. Yo creo que podemos ya jugárnosla. Bueno, 1-2. No está mal. Hemos ganado tres puntitos más, chicos. Let's go. Pues, chicos. Llegamos al último día del mercado de fichajes. Y, vaya, se nota que alguien sabe que está jugando bien. El Inter se interesa por Filipe Coutinho. Nos ponen 68 millones sobre la mesa. Que, hombre, no está nada mal. Pero, sinceramente, está jugando muy bien Coutinho. O sea, no lo vamos a vender. O sea, está jugando regué de bien. Nos está salvando de muchas. Está siendo un suplente de Messi espectacular. Nos está dando un rendimiento altísimo. Así que no veo el por qué vender a Coutinho cuando está jugando genial, chicos. Así que rechazamos. Bueno, gente. Pues, se ha terminado el mercado de fichajes. Ya hemos tenido el último día. No han habido más ofertas interesantes. Más ofertas importantes. Vamos a ver cómo ha terminado el... Bueno, pues, lo que viene siendo un poco el mercado. Como ya sabéis, hemos fichado a Pau Torres por 38 millones. Hemos vendido también a Mateus Fernández. Vendimos a Tudiu por 50 millones al United. Vendimos también a Mateus Pereira. Hemos cedido a Sock. Bueno, tuvimos también por ahí a Ray Cotavero. Tal. Bueno, un par de cosillas que hemos hecho esta temporada. Y en el resto del mundo, vamos a ver cuáles han sido los fichajes más importantes. La Autora Martíza, la Barcelona. La verdad que ha sido un fichaje bastante importante. Ya sabéis que lo teníamos atado para el equipo. Milinkovic-Savic que se ha ido al City. Ya que nosotros del City fichamos primero a Rodri. Y luego el City, con el dinero de Rodri, fichó a Milinkovic-Savic. Buen intercambio, la verdad, para el City. Y la verdad que ha salido bastante bien. Pogba. Ojito Pogba. Que se ha ido al Real Madrid por 104 millones. Chiro Immobile. Ojito, que se ha ido al City. Por 95. Madre mía, aquí soltando la pasta a los equipos de Manchester. Bueno, el United también fichando. Después de que, claro, de que el... Ojo, el Madrid y el United han hecho intercambio Pogba por Odegaard. Ojo, que Zidane prefiere a Pogba antes que a Odegaard. Y han hecho aquí un pequeño change. En plan de sí, sí, os vendemos a Pogba. Pero vosotros no os vendéis a Odegaard. El Atlético de Madrid que ha vendido a Jiménez por 77 a la Juve. Buen fichaje. El Fabián, que se ha venido al Atlético por 71. El City que ha fichado por 69 millones a Emerson. What the fuck. Madre mía. Uvamecano que se ha ido al Dortmund. Ojito con el buen fichaje del Dortmund. Fichajado para el Dortmund. Tapsova también al Dortmund. Ojo, el Dortmund, madre mía, fichando Central Akos. Tapsova también súper bueno. Jugador muy jovencito que tiene un gran potencial en este FIFA. Joe Gómez que ha cambiado el Liverpool por los Spurs. Muy realista. Emre Can que se ha ido del Dortmund al Hertha de Berlín. También muy realista. Mukiel al United. Este podría llegar a ser realista. ¿Por qué no? Henderson que se ha ido al Arsenal. Sí, también muy realista. Rubén Díaz al Nápoles. Bueno, Rubén Díaz que aquí, claro, no salía en el City. Y en vez de irse al City se ha ido al Nápoles. Bueno. Kovacic se ha ido al Dortmund. Diego Carlos al Liverpool. Este sí que es un fichaje que podría llegar a suceder. Haller se ha ido al Valencia. Brozovic al Arsenal. Pjanic, que ya sabéis que lo vendimos al Chelsea por 55. Harry Maguire se ha ido al PSG. Thomas Partey se ha ido al Liverpool. Bueno, en la vida real se fue al Arsenal. Aquí se ha ido al Liverpool. Tampoco, bueno, es realista. Quieras o no, es realista. Tiedemanns que se ha ido al Dortmund. Madre mía, el Dortmund cuántos fichajes ha hecho, eh. Madre de Dios. Militao que se ha ido al Arsenal. Calver Lewin se ha ido al Inter de Milán. Insigne, que se ha ido del Nápoles al Arsenal. Raúl Jiménez, ojo, el mexicano. Con 84 y media, que se ha ido al United. Ha hecho la de Chicharito, siguiendo los pasos del Chicharito. Y Todibo, que también se ha ido al United. Manolas también se ha ido al United. Ojo con el United del equipo que tiene, eh. Ha fichado a Degar, a Manolas, a Todibo, a Raúl Jiménez. Ojito, eh. Ojito con el United porque, madre mía. Y el Madrid que ha fichado a Walker también. Madre mía. Madre mía los fichajes, tú. Los fichajes de la gente, eh. Madre de Dios, del amor bendito los fichajes de la gente. Bueno, chicos, dicho esto, así queda un poco nuestra plantilla. Eh, de Pau Torres como suplente. La verdad que no nos hemos gastado mucho dinero porque no lo necesitábamos. El equipo estaba realmente bien. Como ya veis, cuartos de final de la Copa del Rey. Ojo porque tenemos derbi frente al Español. Continuamos vivos también en la Champions, ya lo sabéis. En el próximo episodio tendremos Copa del Rey frente al Español. Ojo porque empiezan los octavos de final de la Champions y nos toca al Paris Saint-Germain. Cuidado que no se venga de nuevo un 6-1 y una remontada al Paris Saint-Germain. Eh, sería bastante épico, eh. La verdad, aunque bueno, mejor remontada que la que hemos tenido hoy contra el Atlético de Madrid. Yo creo que no habrá ninguna, pero bueno, veremos. Y pues tendremos que jugar en el próximo episodio contra el equipo francés. Dicho esto, ya sabéis que hacemos directos por Twitch cada tarde, ¿vale? Así que ya sabéis, podéis dejarle un follow. Tenéis siempre abajo en la descripción mi canal de Twitch y todas mis redes sociales. Y sobre todo, muy importante, ya sabéis que podéis participar en el sorteo de la PlayStation 5 que estamos haciendo junto a Soulad. Lo tenéis también en mis redes sociales, colgado y posteado, el donde podéis participar en ese sorteo para ganar una PlayStation 5. Así que lo tenéis todo abajo en la descripción de los vídeos. Dicho esto, muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Espero que hagan su like, que os suscribáis si no lo estáis, activéis la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. ¡Adiós!